Buenas noches, han asistido al par 3.648 espectadores, cuando queráis. Hemos ganado uno, porque es lo que mañana nos ponen en las clasificaciones, no hay más historia. Lo que hemos ganado es credibilidad, yo creo que hemos ganado credibilidad en nosotros mismos. Hemos jugado ante un rival buenísimo, como el Sporting de Gijón, que me parece un señor equipo, con unos argumentos tremendos, me parece un muy buen equipo y nosotros hemos estado al nivel que yo quiero. Nos ha faltado meter un golito, pero no es fácil, no es fácil porque el rival hace muchas cosas y las hace bien. Hemos visto, Mister, a lo mejor necesiten ahora en las ocasiones, pero en lo que quieres, tú quieres competir, es el día mejor de competir. Perfecto, perfecto, sí, yo creo que has definido la situación correctamente. El equipo ha competido de maravilla, el equipo ha peleado, el equipo ha sufrido, ha sabido cuando ha llovido mucho ponerse chubajeros y sufrir, y aguantar el que yo decía, madre mía, ahora sacan, y cada cambio que hacían, mejor futbolista venía al campo, y con mucho poder. Es que el Sporting es un equipo de primera división, y luego ves a su afición y, no sé, es que hay una envidia sana. Es que hemos jugado con un equipo muy grande, en todos los aspectos que le queramos mirar. Ahora es el segundo minuto del partido, otra vez casi fatídico, ¿no? Pues sí, ¿qué vamos a hacer? Ahora nos viene todo al revés, ¿no? Pero yo le digo a mis futbolistas que el fútbol no se queda con nadie, nadie. Y si nosotros seguimos trabajando así, y seguimos compitiendo como lo hemos hecho hoy, esto se vuelve a favor seguro, se vuelve a favor, y lo que ahora, los pequeños detalles que ahora no te están favoreciendo, luego te van a favorecer. La expulsión de Paco me parece un pelín, no creo que haya sido falta para Tarjeta Amarilla, pero bueno, no pasa nada. Lo único que ha servido es para que los demás se fajen más todavía, y para que demos una sensación de equipo que es la que yo quiero. Pero, evidentemente, la recompensa en puntos es poca, a razón del trabajo que ha hecho mi equipo, pero el rival tampoco creo yo que mereciera perder. Pues sí, hemos ido allí con todo, ya sabíamos que no había otra jugada que no fuera esa. Ya te digo, es un pequeño detalle, que cuando el equipo esté en dinámica positiva, pues eso entrará, o pitarán penalti, uno de los muchos que le han echado a Juanma, de los muchos agarrones que a nosotros nos lo han pitado en contra. Pero claro, eso depende del señor que venga, que no hay que darle más vuelta al tema. Yo creo que estos pequeños detalles tienen que volver a favor si el equipo sigue trabajando así. Si el equipo no trabaja, no se van a volver, nunca. Dice que los agarrones hospitales normalmente siempre se equilibran. Sí, sí. Entonces, espero una vez sabonísima. Bueno, no, pero escúchame, yo estoy feliz con eso, porque digo, bueno, como yo sé que luego al final se va a compensar, a partir de ahora estoy muy feliz, porque sé que... Pero eso hay que buscarlo. Eso hay que buscarlo compitiendo. Y si tú compites, al final eso se vuelve a tu favor con toda, con toda seguridad. Sé, Víctor, que no le gusta hablar a los jugadores específicos, pero hoy Víctor Andrés ha tenido una papelita muy complicada y lo ha hecho yo. Muy bien, muy bien. Yo he venido diciendo aquí desde el primer día, yo le dije que se fuera, que buscase equipo, porque... Él decidió quedarse, yo lo he tratado como uno más desde el primer día, y él todo lo que hace en el campo se lo está ganando. No le he regalado absolutamente nada. Se lo está ganando él y en muy buena lista. Y yo, ante eso, ¿sabe qué pasa? Que es bueno, juega bien. Y lo único que es, este chico, me parece a mí que su autoestima no la ha tenido muy alta en las últimas temporadas. Y eso se consigue jugando. Pero si no juegas, también la tienes que tener alta. Y simplemente puedo decir que hoy todo lo que ha hecho, lo ha hecho muy bien. ¿Y ante el Tomás, una pena también para que se me cae bien? Pues sí, una pena. Antonio y Pedro y Bedoya y el otro. Es que hoy teníamos cinco fuera. Pero a mí eso no me dice nada. A mí con lo que me quedo es con la gente que ha salido. Con la gente que ha salido y que ha muerto. En el 60 ya hemos tenido que hacer dos cambios porque estaban muertos. Y si hubiésemos tenido otro, Aserí tiene que ir fuera porque estaba muerto, muerto. Y yo lo único que le pido a mi equipo es eso. Que muera en el campo. Y que nos miremos todos a la cara cuando acabe y entremos ahí y digamos, ¿hemos hecho todo lo que hemos podido? Pues sí. Pues chavales, para adelante y resto. No hay más. Y eso hoy mi equipo, creo que, yo estoy muy orgulloso del trabajo. La semana que viene hablaremos de otra historia o no. Pero este es el camino y esa es la línea. Porque para jugar bien, primero hay que trabajar mucho. Porque la segunda edición no te permite ganar un partido si no hay trabajo. La gente también lo ha seguido por la fe. Sí, sí, sí. Tenemos una oficina muy buena. Muy buena. Y muy... La gente, somos poquitos, pero muy bienvenidos y sienten su equipo. Yo estoy muy contento. Lo único que queremos es darle más alegría. Tenemos que darle más alegría porque esta gente se lo merece. Igual que el equipo, la gente que viene al fútbol, lo único que pide es eso. Que el equipo esté implicado y que esté como tiene que estar. Y yo creo que hoy es para estar contentos todo el mundo. Simplemente mañana cuando hagan los repartos de los puntos, o cuando hagan el reparto de los puntos y veas que solo tienes uno, pues estará un poco triste. Pero sumamos y seguimos. Y lo hemos hecho ante un equipo muy bueno, lo vuelvo a repetir. Muy bueno. Con mucho poderío en todas las facetas del juego. Vale. Muchas gracias. Venga, hasta luego.